Gobernador anuncia 12 mil viviendas populares para Bahía de Banderas. Bahía de Banderas será el municipio de Nayarit donde arrancará el plan de vivienda anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en su más reciente visita a Bahía de Banderas abordó temas cruciales relacionados con la seguridad, la salud y el desarrollo económico del municipio. Durante su estancia, el mandatario adelantó la implementación de un ambicioso programa de construcción de 12 mil 500 viviendas, acompañado por un número igual de terrenos, posicionando a Nayarit como el modelo inicial con casas de 60 metros cuadrados destinadas tanto a sectores formales como informales de la economía. La construcción estará dividida entre el Infonavit, que atenderá al sector formal, y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. Navarro Quintero destacó que en colaboración con el gobierno municipal y los ejidatarios, se llevará a cabo la adquisición de terrenos que serán donados a familias de bajos recursos con el fin de combatir el rezago habitacional en la región. Queremos concretar la idea de donar terrenos junto con los ejidos para iniciar el programa de vivienda en Nayarit, con 12 mil 500 viviendas que se construirán aquí en Bahía de Banderas, dirigidas a los sectores más vulnerables, aseguró el gobernador. Con esta nueva iniciativa, el gobierno estatal reabre la vertiente sobre su futuro control en el desarrollo inmobiliario dentro de los municipios, algo que buscó desde hace más de año y medio con su polémica ley de fraccionamientos, y bajo la cual probablemente ejecute esta política de vivienda popular.